¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Luis y esto es Living Hype Y pues antes de empezar este video no olviden en seguirme en mis redes sociales que ya saben que estoy dejando siempre por aquí Al igual compartir, suscribirse al canal, activar la campanita para que así cada que suba un video pues les avise La verdad muchísimas, muchísimas gracias a todos los que se han estado suscribiendo De verdad de todo corazón muchas, muchas gracias, espero sigamos pues creciendo mucho más Pero vamos a comenzar con el video Y así es tal cual como dice en el título del video, en esta ocasión logré conseguir un par completamente gratis Se los agradezco muchísimo a lo que es el equipo de TAF en esta ocasión Y nada que ver, no me patrocina, no me paga, no me da nada, créanme Fue gracias a que estuve al pendiente ahí en sus redes sociales Más que nada porque hace unos cuantos días fue el Sneaker Day Y tuvieron muchísimas, pero muchísimas dinámicas Hubo una dinámica que de hecho hasta te regalaban un teléfono celular En otras te regalaban cupones, te regalaban pues más que nada como monedos electrónicos Para pares y cosas de ese estilo Así que pues yo participé directamente en una de esas Y pues en esta ocasión logré obtener este parecito de aquí La verdad es que fue muy sencillo, tal cual fue subir, no me acuerdo, creo que fue una historia Algo muy sencillo Pero pues fui uno de los afortunados en lograr ganar esta dinámica Les digo, son muchísimas dinámicas que luego llegan a estar subiendo Así que esténse muy al pendientes Espero en algún día pues obviamente me patrocinen alguna de estas tiendas Ojalá, ojalá Los sueños se hacen realidad Y ya saben que para que eso llegue a suceder Me ayuda muchísimo que pues se suscriban, compartan este video Y le den like Ya saben, de verdad me ayudan demasiado Para pues seguir trayendo más parecitos aquí al canal Porque créanme que son muy caros Pero pues, bueno en esta ocasión Lo que pasó fue que me dieron a mí pues un cupón por dos mil pesos Para que yo lo pudiera cambiar por algún par Fui directamente, fui como a tres sucursales Para ver que era lo que más me llamaba Y pues este la verdad fue el par que más me llamó la atención De que me los enseñe Y pues es cajita clásica de adidas La verdad no tiene nada pues de diferente Déjenme lo saco porque la verdad es que viene muy muy envuelto Y pues fue este parecido de aquí Este par fue el que yo escogí La verdad es que pues había varios que me llamaban la atención Pero este siento que me llamó muchísimo, muchísimo la atención No sé por qué Pero pues no sé ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta? ¿No les gusta? A mí me llamó muchísimo la atención Pues como que estos colores Y es un par como muy grande ¿Saben? O sea pareciera tal cual como un dash shoot Pero no sé Se me hace la verdad es que pues muy bueno Y son de los denominados como este nuevo estilo Que adidas ha estado sacando Denominados Nightball La verdad es que hasta si tú te metes directamente en su página Ellos también te dicen que no tienen todavía información del Nightball Que regreses más tarde para saber un poco más las especificaciones Pues de qué se trata este pequeño como modelo nuevo de adidas Pero la verdad es que sí A pesar de toda esa pequeña como información Siento que adidas van medio fuerte con este tipo de modelos La verdad es que a mí les digo Me gustó mucho este par La combinación de colores Me lo medí Y honestamente sí es bastante Bastante cómodo Lo único que sí es que su suela es como muy rígida De hecho vean Ni siquiera se puede doblar Pero es muy cómodo por dentro La verdad es que sí viene bastante cómodo por dentro Lo que sí Este tipo de ajustes se los recomiendo ya sea a su talla O si pueden media talla un poquito más abajo Para que les ajuste aún mejor este par En esta canción yo la verdad sí me fui a la talla Yo soy talla 7 Así que tal cual fue talla 7 Me gustó un pequeño detalle El cual es este de aquí El cual pues viene como un El noguito de adidas El cual se puede desprender como en velcro Y pues miren Puedo pegarlo en mi gorra Que también trae para velcros Es un pequeño detalle Pero no, o sea realmente sí me gustó Como este pequeño detalle Sus laces me encantaron La verdad Este laces pues no plana Sino un poquito más como circular La verdad es que me gustaron Contruye también unas extra laces verdes Que también son así como redonditas No son planas completamente La verdad es que eso me gusta mucho Porque pues tenemos un poco más de facilidad De poder desabrocharlos Nada más jalando un poquito el cordón Siento que también esa es una de las ventajas Aparte a mí me gusta mucho la estética En el cual pues nada más viene así como Entrelazado las laces aquí En estos pequeños orificios No es como tanto el entrelace de las tabujetas La verdad siento que eso me gustó Como que le da un pequeño toque muy bonito La verdad es que tiene unos detalles muy bonitos Este tipo de pares Se lo recomiendo yo muchísimo Hay muchísimos colores que ya han estado sacando En este tipo de siluetas Pero pues les digo en esta ocasión Fue gracias a una de las dinámicas En las cuales pues yo pude redimir ese cuponcito En el cual me pude armar esta joya de aquí La verdad es que sí Les recomiendo muchísimo Que siempre estén al pendiente de las redes sociales Pues más que nada de las páginas como TAF, Invictus Directamente también de las páginas De los productos como Adidas, Nike Porque llegan a lanzar muchas, muchas dinámicas Créanme que sí A lo largo del año Tienen demasiadas, demasiadas campañas de dinámicas Tanto descuentos como productos gratis O sea la verdad es que sí se lo recomiendo Demasiado, demasiado Pero pues sí en esta ocasión Logré tener un par tal cual Pues se puede decir que gratis Gracias a esa participación en la dinámica Anteriormente también participé una vez en Invictus Y también obtuve un par Completamente gratis Que me llevó a mi casa Así que sí Sí le recomiendo muchísimo Que siempre estén al pendiente de redes sociales No le voy a estar diciendo Que siempre estén pegados al teléfono Porque no es bueno Pero al mínimo sí Activen las notificaciones Activen esa campanita en Instagram Para que le estén llegando Esas notificaciones tan importantes Ya sean de las historias Y publicaciones Porque la verdad es que Las tiendas están Las tiendas la verdad es que están Sacando muchísimo a juego Lo que es este pues Sneaker Game Saben toda la locura Que están haciendo los sneakers Las marcas están sacando Demasiadas siluetas nuevas Entonces En una de esas Sale una silueta Que a ustedes les guste muchísimo Y pues qué tal Que salga en una dinámica Y se la logren ganar O tengan un cupón Mínimo de descuento La verdad es que No nos cae nada mal Porque ya sabemos Que los pares cada vez son más caros Así que Pues nada más Quiero contarles Esta pequeña Pequeña anécdota De cómo conseguir Este pequeñito par gratis Y pues enseñárselos Un poquito más Ya saben que tomos Siempre les estoy dejando Pues a lo largo del video Las tomitas Como épicas De este parecito Dejenme en los comentarios Qué opinan sobre Este parecito de aquí Y también Díganme Si han ganado alguna vez Algún par O algún descuento La verdad Pues me gustaría conocer Esa pequeña historia Déjenme en los comentarios Ya saben Síganme en mis redes sociales Comparten el video Denle likes Suscríbanse Activen la campanita Para que le lleguen notificaciones Cada vez que yo subo Un nuevo video Así que nos estamos viendo En el próximo video Y esto es Living Hot